Se registra ausentismo escolar por este frente frío que ya ha azotado al estado de Nuevo León. El nivel de preescolar, sin lugar a duda los más pequeñitos fueron los que prefirieron quedarse en casa esta mañana. Se incrementan las filtraciones en el recientemente inaugurado paso a desnivel de Avenida Paseo de los Leones y Sevilla, al poniente de Monterrey. Tendremos detalles. Buscan en 190 países al dueño de Cicrea, gira la Interpol, ficha roja a solicitud de la Procuraduría General de la República. Mantienen alerta máxima en Francia, sigue búsqueda de agresores del semanario Charlie Hebdo, que el día de ayer se registraron a masacre con saldo de 12 víctimas. Estado de emergencia por nevadas en Medio Oriente, reportan al menos la muerte de 10 personas a causa de las inclemencias climatológicas. Esta noche la información deportiva Ernesto Herrera. Listo, el plan B enrayado si no llegan los pases internacionales de los refuerzos colombianos. Y en la información de los espectáculos, Amar Cantú. Presenta Alessandra Rosaldo, su nuevo trabajo en Hollywood. ¡Gracias!